Bien, buenas tardes, buenas tardes amigos televidentes de Canal 6 Internacional. Estamos en este momento dándole cobertura, en este momento, a una manifestación que tienen los pobladores de Pinalejo Santa Bárbara. Y es que todo el pueblo de Pinalejo Santa Bárbara, patronato, comunidad de Pinalejo de Quimistán Santa Bárbara, se han unido en esta caravana y han llegado hasta el lugar donde, en un predio donde están deforestando, ahí traen ellos en este momento un camión decomisado, en este momento, decomisado, decomisado este camión, señores. Miren, ve, este es el pueblo que está protestando, este es el pueblo que está protestando a raíz de toda esta situación. Y es que la gente lo que está exigiendo, según están exigiendo, es que no quieren que se sigan talando malos bosques en este sector, lo que no se quiere, según los vecinos de Pinalejo Santa Bárbara, es que se sigan cortando los árboles, debido a que se están quedando sin agua en este sector, y han llegado hasta el predio donde han buscado el lugar donde están deforestando. Y a raíz de todo esto, a raíz de todo esto, esta gente se ha manifestado y han ido a sacar un camión lleno de madera, en protesta, porque ya no aguantan la falta de agua en este sector. Y es así como el pueblo de Pinalejo Santa Bárbara ha hecho este tipo de marcha, y este camión lo llevan decomisado a entregarlo ellos mismos a la policía, para que la policía pueda tomar acción o a las autoridades aquí en Quimistán Santa Bárbara. Este es Canal 6 Internacional, el canal del pueblo de Honduras, el canal de los hondureños, Canal 6, como siempre, llegando donde está la noticia. En un reporte especial de Melvin Argueta desde Quimistán Santa Bárbara, porque cuando de noticias se trata, Canal 6 siempre es primero. Gracias. Gracias. Gracias.